Esta semana el gobernador Juan Manzur inició un viaje en una misión comercial con destino a Estados Unidos y Roma. Y voy a tener reuniones en Washington, después vamos a Filadelfia, donde está el puerto que están llegando todos los embarques de limones de Tucumán. Ahí vamos a estar con todos los empresarios tucumanos que me están acompañando, con el rector de la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, después en Nueva York. Y bueno, de ahí vamos a ir a firmar un convenio de hermanamiento y de cooperación con una ciudad de Italia, con Sorrento, para hacer todo lo que son los subproductos del limón acá en Tucumán. Así que también voy acompañado con empresarios, con el rector. Y el día 29, ustedes saben que a nuestro arzobispo, a Monseñor Carlos Sánchez, el primer arzobispo tucumano que tenemos. El Papa le entrega lo que es el palio. Así que bueno, yo voy a estar ahí, voy a estar acompañando también a nuestro arzobispo. Gracias. Gracias.